Gracias, que continúa con nosotros aquí en Revista Jalisco. Vamos a platicar de una campaña que tiene el Issste. Está dirigida a los adolescentes y esta mañana nos acompaña el doctor Faustino Radillo Corona. Él es jefe de atención a adolescentes del Issste aquí en Jalisco. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludo con gusto a todo tu auditorio. Y que son varios temas donde quieren que llegue la información para los adolescentes. Entonces, están el tema de las adicciones, embarazo, suicidio y también algunos trastornos alimenticios como bulimia, anorexia. Pero, ¿cómo le hacen para que les llegue esa información? El tema es difícil con los adolescentes más que con niños, con los adultos. Sí, precisamente nosotros iniciamos el año pasado con un programa piloto porque el Issste a nivel nacional no lo hacía. Aquí en Jalisco empezamos a hacer esta campaña en escuelas secundarias dirigidas más que nada a jóvenes de 13 años. ¿Qué es lo álgido de esta problemática que tú bien lo mencionas? Prevención de embarazo, suicidio, adicciones y trastornos de la conducta alimentaria como al igual que la obesidad. Entonces, va enfocado a este rango de edad porque sabemos que la adolescencia es los cambios tanto físicos como emocionales desde la niñez a una etapa adulta. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en el Issste? Hacemos un programa por medio de promotores de la salud que los capacitamos nosotros institucionalmente y junto con otras instituciones como es Secretaría de Salud, como es CAC, que son las que nos apoyan en cuestiones de algunos temas en específico, aunado a lo que nosotros hacemos a favor de estos jóvenes que van a ser promotores de la salud en estos temas. ¿Cuáles son las dinámicas diferentes de las cuales hemos tenido un éxito? Como te lo comenté, empezó como un programa, un proyecto piloto. Nosotros, nuestro alcance el año pasado, como son puros estudiantes pasantes con los que nosotros nos manejamos, tuvo un alcance de 9,400 alumnos, es decir, 12 escuelas que visitamos solamente en un semestre. Actualmente son grupos multidisciplinarios, estamos trabajando con enfermeras, psicólogos, nutriólogos, los cuales se forman los grupos. Y ahorita, por ejemplo, estamos en una escuela que se llama Secundaria 58. ¿Por qué en la secundaria, lo que te comentaba? Porque es lo más álgido que se presenta y es el inicio de la etapa de las que se presentan estos problemas. A ver, ¿y a cualquier secundaria o también checan la incidencia, municipio, colonias, para ir con esa información y que esos índices vayan bajando también en todos estos temas? Como bien te lo comenté, hacemos una... es parte del Plan Nacional de Desarrollo. Nos juntamos nosotros junto con la Secretaría de Salud, junto con el CK. Hacemos un diagnóstico previamente, ellos nos dicen cuáles son las zonas más álgidas y de acuerdo a ese diagnóstico y aunado pues a lo que ellos nos comentan, vamos en específico a algunas escuelas que hay un poco más de incidencia. ¿Hay algún municipio en particular? Por ejemplo, Tonalá, Tonalá, Tlaquepaque, tienen mucha incidencia de embarazo. De suicidio también, el porcentaje más que nada aquí en Jalisco es de 2.6 jóvenes, es la tasa de incidencia de suicidio. Pero lo que nosotros hacemos, lo que te comentaba es, por ejemplo, no es simplemente que llegue el compañero al aula y les dé la plática, porque tú sabes que los alumnos pues se distraen y a final de cuentas no ponen atención. Un ejemplo ahorita son, se forman grupos de dos o tres compañeros en los cuales se inicia la plática por medio de temas audiovisuales. En un aula se toman los temas audiovisuales, otras son dinámicas, por ejemplo, serpientes y escaleras, enfocadas obviamente al tema que estamos tratando, embarazo. Y en el otro aula se hacen también otro tipo de dinámicas que son las conferencias. A ver, en el tema de prevención de embarazo en adolescentes y donde los padres de familia a veces tienen cierto miedo lo que les van a decir a mis hijos y si van a alentar una relación con algún compañero, una relación antes de llegar a los 18, 17 años, en este tema que tienen 12 o 13 años. ¿Qué les dicen y qué no les dicen a los chavos en esta edad? Mira, por ejemplo, sabemos pues que parte de esta capacitación fundamentalmente es la familia, posteriormente es la educación y posteriormente sociedad que nosotros entramos en esa parte. Las dinámicas que nosotros traemos son ya muy estudiadas por diferentes instituciones. Se les da una plática previamente a los maestros, previamente se les hace una carta de autorización a los padres de familia y se les explica cómo van a ser las dinámicas. Hemos encontrado, por ejemplo, padres de familia que nos comentan claramente yo no quiero que a mis hijos se les dé ese tipo de dinámicas, lo que hacemos es no asístase a la dinámica, lo separamos al alumno y a todos los demás sí. ¿Por qué es muy importante? Porque, por ejemplo, del 100% de los jóvenes, en el caso pues de embarazo, solamente el 54% usa métodos anticonceptivos. El 97% tiene conocimiento de los métodos anticonceptivos, más sin embargo, no los usan. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? El embarazo en menores de 20 años, que es una incidencia muy, muy grande. Que ese es el proyecto y la finalidad que nosotros tenemos. Nosotros tenemos que haya menos tasa de embarazo en jóvenes adolescentes. ¿Y si son más los papás que permiten que les den esta información? Haciéndoles ver la conciencia y de la alta tasa de incidencia que ocurre, sí nos autorizan la mayoría. ¿Y los que no, qué argumentos les dan para que no les den la información? ¿Qué les dicen los padres de familia? Yo no necesito porque mi hijo no necesita esas pláticas, mi hijo no es así. Entonces, pues son argumentos válidos que, de acuerdo a su formación y valores familiares o religiosos, pues para nosotros son muy respetables. El tema del suicidio, que también tiene que ver con depresión, tristeza, ansiedad, que pudieran estar pasando los chavos. ¿Cómo llegan con ese mensaje para evitar que lleguen a quitarse la vida? Primero que nada, no se trata el tema como suicidio. Se trata de inexistencia de un proyecto de vida, así lo denominamos nosotros, porque no podemos llegar hablándoles de suicidio, porque como bien lo comentabas, tú ves alguna manera de incidirles sobre el tema. Entonces, más que nada nosotros tratamos cuáles son los problemas que conllevan a los alumnos al suicidio, cuáles son violencia intrafamiliar, el mismo bullying, las mismas drogas y el mismo alcoholismo, que son las principales causas que llevan a que un joven se suicide. O hasta igual, que tengan algún problema de tipo sentimental con su pareja, hacen que estos lleguen a su propósito. Pero es muy baja la incidencia, pero en los jóvenes adolescentes, aclarando esto, los jóvenes de 13 años por medio son los que más logran el cometido. Estamos hablando de 5.4, de los que quieren intentarlo, que quieren intentar el suicidio del 5.4. Entonces, quiere decir que es una etapa muy álgida. Por eso nosotros estamos en el enfoque en la etapa inicial, que es en la adolescencia. Se abren los chicos en platicarles a quienes van a orientar, a quienes van a dar la información, en el sentido de la chica platicar, algo me está pasando en mi familia, o algo me está pasando con el novio, con un amigo, que estoy mal y que ustedes pudieran tener algunos focos de alarma para darle más información, darle un tratamiento especial y que en un futuro no llegue a quitarse la vida esa persona. Precisamente el objetivo es ese, que mientras nosotros como jóvenes, y los jóvenes que están, son jóvenes los que te comento, los promotores, entre 18 y 20 años, son prácticamente pues, digamos, de su mismo rango, se les dice y se les da la confianza para que ellos al final se acerquen. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos al final de las pláticas, de las conferencias y de las dinámicas una encuesta. Y en la misma encuesta se les pregunta sobre cómo les parecieron las pláticas, si tuvieron alguna duda y si tienen alguna referencia o algo que quieran comentarnos para tratarlo nosotros afuera. Es decir, el propósito no nomás es llegar, hablar y ya nos vamos. No, es darles el seguimiento a los focos que nosotros detectamos. ¿Y cuáles son esos focos que están detectando? ¿Es problemas con la familia, con los novios, con los amigos? ¿Qué está pasando en la mente? La mayoría es violencia intrafamiliar. Es violencia y el mismo bullying que están en las mismas escuelas. O sea, que el mismo bullying, nos comentan los compañeros, es que yo porque soy gordito, me están acosando mucho los compañeros, se están burlando mucho de mí. Entonces, ese joven lo aislamos y tenemos una psicóloga ahí, que es la que empieza a hablar con ellos, les damos ánimos y un tipo de terapia y estamos regresando con ellos porque son escuelas que vamos un decir una semana, pero regresamos con ellos. Y también les llevamos el área de medicina preventiva como institución de salud que nosotros somos, recordándoles que el punto cardinal del ISTE es la preservación de la salud. ¿A través de qué? Promoción, prevención y educación de los mismos temas. Entonces, ese mismo alumno, nosotros les llevamos brigadas médicas cuando vemos que alguna escuela tiene un problema muy álgido. ¿En qué se basa esa escuela? Llevamos psicólogos, llevamos nutriólogos, llevamos activadores físicos, de los cuales tratamos el tema de raíz y no solamente la parte curativa. En el tema de nutrición, la obesidad, y puede ser muy evidente cuando algún joven tenga este sobrepeso, pero hay que ser muy cuidadosos también en señalar a alguno de estos orientadores, oye, tú tienes sobrepeso, por este bullying que se puede generar en las aulas. ¿Cómo lo manejan? ¿Hablan con ese chico? ¿Lo miden? ¿Lo pesan? ¿Le dan qué tipo de recomendaciones? Ahí en este caso son los nutriólogos, los especialistas, que los llevamos parte de este grupo de promotores. Obviamente detectamos. ¿Cómo los detectamos? Llevamos una báscula con peso y talla a los jóvenes. Ahí sacamos su índice de masa corporal, este joven está en sobrepeso, este joven está en obesidad, que déjame comentarte que es la gran mayoría. Acuérdate que México es ahorita el país número uno en obesidad infantil, ya superando a Estados Unidos. ¿Qué va a conllevar esto a la larga? Que vamos a tener enfermos crónico-degenerativos, que a final de cuentas va a ser un costo muy alto, tanto para el sistema de salud como para el mismo paciente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el enfoque? Nutrición. Enseñarles cómo es el plato de buen comer, cómo tienen que comer, qué es lo que tienen que comer, que tienen que hacer ejercicio los mismos compañeros y estar en la terapia misma psicológica, porque a veces la misma depresión hace que los jóvenes coman. Entonces, es un tratamiento integral el que se les da a los mismos y créeme que hemos tenido muy buen resultado. Con dos, tres kilos que logremos que baje un joven al mes, es parte de la meta que nosotros nos estamos tratando. ¿Y cómo saber lo que pasa en un mes? Porque a lo mejor el chico o los papás no son del Issste, a lo mejor tienen IMSS. Ustedes les dicen vayan ya con su doctor del IMSS o vayan a la Secretaría de Salud Jalisco. ¿Cómo saben si está funcionando o no lo que llevaron ustedes como información? Hay dos opciones. Una, los mismos compañeros regresan a la escuela. O dos, en la misma delegación Jalisco que está en Palacio Federal, que está en Alcalde 500, Alcalde y Hospital, ahí mismo tenemos otros nutriólogos que son jóvenes, adolescentes, se les da el seguimiento. Simplemente llegan al piso 7 o a la planta baja, venimos con el nutriólogo, nosotros somos parte del grupo de jóvenes que estamos para que nos den seguimiento de lo que nos dieron de nutrición y ahí se les da, se les da el seguimiento. Esa es la manera que nosotros los controlamos. Ustedes están identificando si las secundarias, pero si alguna escuela quiere que ustedes vayan, también se puede que se comuniquen con ustedes. Que se comuniquen con nosotros. Les voy a dejar un celular o igual en la misma delegación Jalisco, en el piso 7, en la subdelegación médica. El celular es 333-956-5594. Ahí estamos a sus órdenes para atenderlos para cualquier inquietud y con gusto vamos a ir a sus escuelas de acuerdo a la calendarización que nosotros tenemos. Al igual que si alguien se quiere sumar a la campaña como promotores de la salud para estos jóvenes adolescentes, con gusto son bienvenidos siempre y cuando tengan la disponibilidad de trabajar con los jóvenes. Bien, gracias doctor por habernos acompañado. Por nada, es un gusto. Gracias, vámonos a la pausa. Recuerde, tenemos regalos esta mañana para ir al Zoológico Guadalajara o también para ir a unos parques acuáticos. Comuníquese 30 30 50 y 307. Regresamos.